1, 2, 1, 2, empezamos! La Mike Light, y empezamos! Música ¿Qué pasa socios? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como no, a otra nueva quedada, que se os encantan hoy, ni cortamos ni pinchamos, a bioquedada unos chicos franceses la han armado, y la verdad vaya liazo no voy a hablar mucho, ya sabéis voy a darle a las épicas a la buena musiqueta y nada socios, menos va a hablar y más, rum rum Light el mano! Música 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 Me llaman el patrón cuando el país se prende y tú eres el rato normal no le sorprende Yo estaba en el telar a tu sólo pa mi, cabrón no me cuento si yo le salé, en la buena 12 estaba en la locura y yo soy la calle, en la calle me quiere así Yo estaba en el telar a tu sólo pa mi, cabrón no me cuento si yo le salí, en la buena 12 estaba en la locura y yo soy la calle y en la calle me quiere así Quédate retirado, que esta mierda es música, tú no estás de este lado, ey ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No vale pa' esto, porque te lo hago Quédate retirado, que esta mierda es música, tú no estás de este lado, ey ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No vale pa' esto, porque te lo hago ¿Qué ha pasado? No vale pa' esto, porque te lo hago ¿Qué ha pasado? No vale pa' esto, porque te lo hago ¿Qué ha pasado? No vale pa' esto, porque te lo hago ¿Qué ha pasado? No vale pa' esto, porque te lo hago 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!